Hoy es martes 27 de octubre del 2015 y ya estamos en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar nuestro avión y empezar nuestro viaje a la India. Bueno, queremos decirles que viajamos por United, venimos aquí a hacer el check-in, ya hay unas máquinas automáticas donde pasas tu pasaporte y ya te aparece la información de tu vuelo y ya es muy fácil, también hay una persona que te puede dar asistencia, pero es muy fácil, hay muchas, viene muy, o sea, toda la información está muy clara, también puedes ver ahí ya todos tus vuelos, nosotros hacemos conexión en Houston y después de Houston a Frankfurt y de Frankfurt a Nueva Delhi. Ya aparecen aquí todo, ya aparece todo, ya tenemos nuestros pases de abordar de los tres vuelos, ya están listos, nos dan una información importante para Frankfurt, que ahorita la vamos a leer, y también tienes que llenar como mexicano tus de migración, unos papelitos donde pones la información de a dónde vas, información de tu pasaporte, pero bueno, los llenas y es muy fácil. También aquí nos preguntaron si teníamos ya nuestra visa para la India, es una visa electrónica, que sacas en una página, les vamos a dejar el nombre de la página donde pueden tramitar su visa a la India, y nos contestaron como en dos días, de que ya te mandan un correo con el número de aprobación, lo imprimimos y eso es lo que vamos a enseñar llegando a Nueva Delhi. En este viaje decidimos no traer maletas muy grandes, solamente traer una maleta carry-on, que podamos subir a la cabina de los aviones, por todas las conexiones que tenemos, no queremos arriesgarnos a perder algún vuelo, porque no llegue la maleta, por estar esperándola, entonces la vamos a subir y tenemos esta, una backpack, que compramos, venía incluida en esta maletita que compramos, es su hijita, también se puede aquí poner con el cierre, esta maleta se une a esta, como un tipo canguro, y bueno, esta ya le pusieron su etiqueta, también les quiero decir que traigo yo una cangurerita, me gusta mucho porque es muy práctica, traigo mi pasaporte y los documentos que uso, y ya si no tengo que estar buscándolos en la bolsa, y Mao trae otro tipo de bolsa, que si está, super práctica, yo la recomiendo, si yo también recomiendo, si es una inversión al inicio, de 200 pesos, pero que vale la pena bastante, este es un complemento de nuestros videos del aeropuerto de la Ciudad de México, estamos ahorita en las salidas internacionales, el aeropuerto de la Ciudad de México está dividido en dos terminales, la terminal 1 y la terminal 2, nosotros estamos en la terminal 1, en la terminal 1, en la parte de abajo están las llegadas, en la parte de arriba están las salidas, nosotros llegamos por ahí, ese es donde te deja el vehículo en el que llegues, y aquí están las aerolíneas para documentar, acá de este lado está Interjet, está TAM, nosotros venimos de aquella sala donde está United, Lufthansa, hacia allá hay más salas, y de este lado tenemos más salas, al fondo ya tenemos la entrada a las salas de abordaje, donde está la parte de seguridad, y en la parte de abajo solo son llegadas, ahorita son, nosotros tenemos un vuelo a las 1.50 de la tarde, son las 10 y media de la mañana, y estamos viendo muy tranquilo el aeropuerto, no hubo nada de gente para documentarnos, fue muy rápido, está muy tranquilo, es un buen horario para venir, hoy es martes, son las 10 de la mañana, es muy buen horario, nos han tocado vuelos en la mañana, y es de veras que si es muy complicado, porque hay mucha gente para documentar, y son filas y filas, y hasta ahorita todo va súper tranquilo y súper bien. Este es un video de datos, no, no es dato curioso, es que estamos en la T1, en el área donde ya cruzamos seguridad, y están aquí los Lutifreeze, entonces ahí está el baño, vamos al baño, llegas y bueno, no funciona, entonces yo pregunté, pues debe haber otro baño, ¿verdad? Entonces me dicen, sí, bajas a aquella rampa de allá, y a la derecha, bueno, fui, bajé esa rampa, y le di a la derecha, pero, esa está la puerta 23, y la puerta 23, son puertas de aviones, quiere decir que está como a, 400 o 500 metros, no es posible que no haya otro baño aparte de ese, esa es una queja que tenemos, ahorita de la terminal 1, adiós. Pero vamos a entrar a una sala de Avianca, la sala VIP, ahí está Marisa haciendo su check-in, ¡ay! Este es un avión, ¡ay! ¡ay! pedido de tener un costo adicional de 42 dólares, en el trayecto a Houston, ¡ay! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.